...de el parque acuático que vamos a construir en Samil. Samil es una playa con un mobiliario urbano y unas dotaciones extraordinarias. No hay una sola playa en España que tenga toda la dotación que tiene la playa Samil completamente gratuita. Completamente gratuita. Hay cuatro piscinas, hay zonas de juego, hay zonas de ocio, hay zonas de merendero, digamos así, no con el COVID, y todo gratuito. Todo gratuito. Bueno, pues vamos a hacer en Samil y en las cuatro piscinas de Samil un gran parque acuático con zonas de juego y con zonas de expansión en las piscinas de Samil. Calculamos un coste aproximado de dos millones de euros. Vamos a hacer un gran parque temático del agua, un gran parque temático en las cuatro piscinas y en torno a dos millones de euros. Estamos en este momento en el proceso de tramitación para la redacción del proyecto. ¿Qué queremos? Queremos licitarlo y hacer la obra de tal modo que el próximo verano, es nuestro objetivo, no sé si lo conseguiremos, que el próximo verano tengamos el gran parque acuático de Samil utilizado por los usuarios de la playa de Samil para la ciudad de Vico. Bueno, digo que es objetivo porque eso no depende solo de nosotros. Eso requiere de un visto bueno del gobierno de España y de la Junta de Galicia. La cooperación en velocidad de tramitación del gobierno de España la tengo garantizada. No así de la Junta, no así de la Junta. Y como todos sabemos que la Junta en lo que tiene que ver con Vigo no se da mucha prisa, pues yo planteo como objetivo y quiero tener disponible el parque acuático de Samil en las piscinas de Samil en el próximo verano. Hoy mismo le enviamos el documento a la Junta de Ayacostas para la autorización. Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos construir en la zona de las piscinas, en las cuatro piscinas actuales? ¿Queremos construir zonas interactivas, zonas de juego, remodelación de los propios vasos de las piscinas, nuevos gresiteles, nuevas tuberías, mejoras de acceso y juegos. En la zona 1, que es la piscina del 8, que es la que está más arrimada al antiguo Camareón, vamos a hacer cruces con pasarelas, cascadas de agua, golpes de agua a presión y, por tanto, juegos en la piscina. Zona 2, que es esta piscina que tenemos aquí, que está ya situada al lado de Marinacíes, en la zona 2 vamos a hacer juegos en la parte interior de la piscina, juegos acuáticos, juegos que sobresalen y que se puede bajar y subir desde la piscina, vamos a hacer cascadas y vamos a hacer formas de agua a presión. Por tanto, estructuras de juego en esta zona de la piscina y zonas de agua a presión. Zona 3, que es esta piscina rectangular, que se presta muy bien por el propio tamaño de la piscina y por cómo es. En la zona 3 vamos a hacer juegos interactivos con toboganes. Esto es una simulación de uno de los toboganes que puede ir ahí. Esto es una simulación. El proyecto, ahora les explico. Pero esto es una simulación de cómo puede ser los toboganes, que van a ir en la piscina zona 3, la piscina rectangular, y después el agua va a caer a distintas alturas para que cuando los más pequeños y las más pequeñas estén jugando, el agua caiga sobre ellos. Y por último, en la zona 4, que es la piscina de la ría de Vigo, en la zona 4 haremos cañones de agua y, por tanto, al lanzamiento de agua con cañones para que los niños y las niñas puedan jugar con el agua, vamos a hacer cortinas de agua para que jueguen en ellos y después habrá una zona de natación para los más pequeños y las más pequeñas. Así pues, vamos a tener un inmenso parque acuático en Samil. ¿Cómo es el sistema? Bueno, pues en este momento nosotros estamos desarrollando el borrador del proyecto para sacar el proyecto a concurso. Una vez que el proyecto esté adjudicado, iremos inmediatamente a la licitación e inmediatamente después a la obra. La obra física le calculamos poco tiempo, unos cinco meses, porque la mayor parte son juegos y son estructuras que, como pasa en los parques infantiles, ¿no? Por cierto, hay algunas estructuras que estamos pensando en muchas estructuras gigantescas de los parques infantiles que se van a poner allí. El modelo tobogán, pues a mí este modelo tobogán, querido concejal, me recuerda mucho al tobogán de la calle Venezuela. Es decir, que pueda haber toboganes como el de la calle Venezuela en la piscina y que los niños se tiren cascadas de agua por el medio del tobogán y que acaben en la piscina. Y por tanto, un proceso extraordinario. Así pues, seguimos en el proceso de reforma y actualización de la ciudad de Vigo. Este proyecto irá también propuesto a Europa, pero con Europa y sin Europa se va a hacer. Y por tanto, desde aquí ya quiero pedir celeridad en la tramitación a la Junta de Galicia. Porque el gobierno de España ya sé que la va a hacer con la celeridad, cumpliendo las normas como es natural, pero con la celeridad que lo tienen que hacer. Y por tanto, pues, algo extraordinario. Vamos a tener la mejor playa de Europa. Ya lo es. Pero ya va a ser de forma superlativa. Y todo esto completamente gratuito. Todo esto completamente gratuito. Pero claro, zonas de juegos de agua, pagando, hay más, claro. No tan buenos como el nuestro. No tan buenos como el nuestro. Pero bueno, en Galicia hay un par de ellos. El nuestro va a superar a todos con creces, claro. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque va a ser en zona de San Miguel. Una zona excepcional, maravillosa, mar alado y grandes juegos. Hace unos años había un tobogán allí en la zona del San Remo. Que hubo que quitarlo por razones de seguridad, porque aquello no valía para nada. Pues estamos hablando de grandes toboganes, grandes construcciones, grandes juegos. Y una forma de un extraordinariamente importante parque acuático en Samil, en la ciudad de Vigo. Y a ver, si el próximo verano lo estrenamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Hola. Hola, buenos días, señor Félix. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera es... No sé si me puede aclarar si todos los toboganes y atracciones serán infantiles o también... Porque bueno, ahora las piscinas son infantiles. Pero no sé si alguno de los toboganes, una piscina retacular, está pensada para el público adulto o no. No, 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 no sé cómo afecta esto al, bueno, a ese posible retranqueo del paseo de Samil o no, no sé... En absoluto. Lo que ya les presenté, lo que ya les presenté, que es el retranqueo justo hasta el camaleón, incluido el camaleón, sigue adelante. Te das cuenta que ahí no hay nada, ahí no hay piscinas, ahí no hay nada. Esto es a partir de ahí. Cuando llegue el momento, pues actuaremos, pero de momento, y mientras no se hace eso, pues vamos a hacer una gran zona de parque acuático. Pero seguimos adelante con el retranqueo en la zona que ya anuncié, ¿vale? Que también lo vamos a presentar a Europa. ¿Más preguntas? Vale, muchas gracias, muy amables. Adiós.